Hoy en Tenorshare te enseñaremos cómo restaurar un iPhone 13 sin iTunes. Forma número 1. Restaurar iPhone en ajustes. Daremos clic sobre el ícono de configuración en nuestro iPhone y haremos clic en opción general. Luego haremos clic sobre la opción transferir o restablecer iPhone. Y haremos clic sobre la opción borrar contenido y configuración. Haremos clic en continuar y luego clic en restaurar iPhone. Ahora solo deberemos esperar a que se complete la pantalla de carga. Esto tomará algunos minutos, por favor se paciente. El proceso de restauración habrá terminado una vez que nuestro dispositivo se reinicie automáticamente. Ahora podremos empezar a realizar las configuraciones básicas tales como país, región, idioma, FaceTime, red Wi-Fi, configuraciones de seguridad y clave y más. Forma número 2. Restaurar iPhone con Rayboot. Empezaremos abriendo la aplicación Rayboot en nuestro ordenador. Haremos clic en la opción empezar. Y luego conectaremos nuestro dispositivo al ordenador a través del uso de un cable USB. Y Rayboot detectará automáticamente el dispositivo. Ahora deberemos colocar el dispositivo en modo restauración. Para ello deberemos presionar simultáneamente el botón de bloqueo y el botón de bajar volumen hasta que aparezca el ícono de la computadora. Una vez hecho esto, Rayboot descargará el firmware correspondiente y empezará el proceso de restauración de tu dispositivo. Ahora solamente deberás esperar a que se complete la barra de carga. Una vez completada la barra de carga, podrás empezar a hacer las diferentes configuraciones de tu dispositivo, tales como región, idioma y país, FaceTime, conexión Wi-Fi, configuraciones de privacidad, Apple ID, Siri y Aspectos. Para más información de este y otros productos, no olvides visitar tenorshare.es